Yo estaba súper asustada. Hola, Ucrichileros, hoy es martes, así que bienvenidos a mi nuevo Storytime. Hoy les voy a contar tres historias súper interesantes de mi ciudad favorita de Guatemala, de Panajachel. Entonces vamos a empezar con la historia sobre un choripanero. En la calle principal de Panajachel está una carreta con choripanes donde siempre compramos choripanes. Y la primera vez que la visité sucedió lo siguiente. Compramos allí nuestros panes y nos sentamos en la mesa. Y mientras estábamos comiendo, muchas otras personas se acercaron a la carreta. Entonces la mayoría de esas personas eran extranjeros, gringos, gringas. Ellas no hablaban tanto español, así que podían decir cosas como cuánto es o cosas básicas, pero obviamente no estaban entendiendo lo que estaba diciendo el choripanero. Y él estaba diciendo cosas interesantes. Entonces las gringas le pidieron sus panes y él les estaba preguntando sobre el chorizo, las salsas y cosas que tienes que poner en tu pan. Pues él estaba diciendo todo con albures. Entonces ya se pueden imaginar cuántos albures se puede hacer con la palabra chorizo. Y la cosa más chistosa, obviamente para él, fue que las gringas siempre le respondían sí, sí. Pobrecitas. Así que el señor se dio gusto. Y la cosa más chistosa para mí era que su esposa estaba allí mismo escuchando todo lo que él estaba diciendo a las gringas. Hacía chistes como les gusta mi chorizo y ellas como sí, sí, o quieren más de mi chorizo. Yo me sentía un poquito incómoda porque yo le entendía, pero él se estaba divirtiendo mucho, así que qué bien por él. De todas maneras hace buenos panes, así que siempre voy por ahí. La segunda historia es algo emocional, pero mis vecinos empezaron a cortar grama, así que espero que me puedan escuchar muy bien. Entonces, esa historia me pasó a mí y a Luis, ya lo conocen, en también Panajachel. Y los otros vecinos decidieron hacer leña, entonces... Entonces estábamos acampando en Panajachel y ya estaba bastante oscuro y tarde. Entonces decidimos ir a los muelles para disfrutar la vista y la noche en el lago. Y se nos acercó un perrito. La verdad no entendí lo que estaba pasando porque el perrito estaba un poquito raro, o sea, su boca estaba medio abierta y estaba como así muy, no sé, apenado o algo así. Entonces se nos acercó y estaba obvio que algo estaba pasando con él. Así que decidimos mirar en su trompa y pues vimos un hueso muy grande. El hueso lo estaba molestando mucho y no podía ni abrir ni cerrar su boca, su trompa. Entonces Luis decidió que pues necesita salvarlo. Yo estaba súper nerviosa porque saben que los perros tienen diferentes instintos y si dañas a un perro te va a morder. No porque quiere morderte, sino porque pues tiene que morderte, o sea, sus instintos son así. Además era un perro grande y no un cachorro. Entonces Luis, sin pensar, metió su mano en la trompa del perro. Yo estaba súper asustada porque no sé, no sabía qué va a pasar. Entonces por mucho, mucho tiempo Luis trataba de sacar el hueso en diferentes maneras, así, así. También lo trataba de hacer muy, muy lentamente para no dañar al perrito, al perro. Aún el guardia del lugar se nos acercó y dijo que ese perro estaba pidiendo ayuda a muchas personas, pero pues nadie lo entendió. Entonces en muchos minutos, como en 10, 15 minutos, Luis finalmente logró sacar el hueso y el perro por fin se pudo ir libre. Decidimos deshacernos del hueso porque no queríamos que los otros perros lo agarraran y acabaran en la misma historia. Y la tercera historia no es tan importante ni nada ni emocional, pero nos pasó y fue algo irritante. En una otra ocasión tomamos los choripanes del mismo choripanero del que ya les conté hoy. Y fuimos a nuestro hospedaje y estábamos muy cerca de una taquería. Y decidimos tomar también tacos porque aparentemente teníamos tanta hambre que podíamos comer un cochito entero. Entonces decidimos comprar los tacos, los ordenamos y la verdad no habían tantas personas. Así que decidimos que pues en 10 minutos ya vamos a comer nuestros choripanes y nuestros tacos. Pero no. Estábamos allí como por una hora y media porque aparentemente las otras personas ya habían ordenado y se fueron. Y pues estaban regresando uno por uno para tomar sus tacos y nosotros no fuimos terceros como pensábamos, sino como 30 y terceros. De hecho todo esto era para llevar. Entonces estábamos aguantando hambre por una hora y media. Todo el tiempo estábamos allí viendo todos los tacos y pensábamos que ya, estos son los de nosotros. Y nuestros choripanes ya estaban fríos. Entonces fue algo irritante, pero les quiero decir que fue la única vez que se tardaron así. En ya otra ocasión nos sirvieron bastante rápido. Entonces aquí estamos. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Para no perderse mi contenido suscríbanse a mi canal aquí y activen la campanita. Aquí arriba están mis redes sociales. Si quieren ver más de mí, aquí está mi video anterior y aquí está el video que les recomiendo YouTube. Gracias por ver mi video. Soy Ana la Ucraniana. Nos vemos la próxima vez. ¡Nos vemos!